Yo creo que ya me abrieron, creo, me da la intuición que sí ¡No, ya! ¡Ábranme! ¡Ábranme! Ábranme o les grito y los dejo sordos ¡Ah, mira, me apagaron la luz! ¡Ay, no! ¡No, ya! ¡Ay, no! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡No, no! ¡Ya déjeme sano! ¡Ay! ¡Ay, el coguro! ¡Ay, el coguro! ¡Ay, pero qué ha pasado! ¿Se ven? Ya son las 3 de la mañana ¡Ya es la hora del Anticristo! ¡El Anticristo! ¡San Andrés Ramos lo compartió a veces y yo! ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¡Ay! 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 Bueno, a ver Aquí me va a dar un choque ¡Ah, algo me va a dar! Acá algo me va a dar Acá falta una cruz, veo, creo Creo que falta una... ¡Ah, no! Estará muy duro el volumen ahí Yo creo que ustedes me escuchan ahí, pana, ¿no? ¡Ay! ¡Esa puerta se dañó, no! Eso estaba más arregladito, creo A ver Como que dio una vuelta y se dañó Porque sí A ver, voy a intentar comerme unas pastas, mi hermano Porque aquí se enloquece cualquiera Escuchaba, ¿el volumen está ahí o no? ¿El volumen está bien ahí o no, pana? ¡Ay, no! Me va a dar un ataque ¡Un ataque! Saladiego Moreno lo compartió, me sigo Escuchaba, una pregunta ¿Cuántos son nomás? No, 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 no Eh... ¿Sí está bien el audio ahí o qué? ¿El audio está bien ahí? ¿Me escuchan bien? Para yo continuar, mi hermano Porque si no, me de fe, ¿cómo entiendes? Todo el mundo dando ahí Rosita de la Cruz, Willy, William Arias Lo compartió, me sigo ¿El audio está bien o no? Sí está bien, me dicen Sí El volumen no está, dice Sí Sí está bien Está bien, bro, ok Bueno, cuidado que me embarazo Saladiana Peña Abre la puerta, sí, yo creo, pero ¡Ay, yo no quiero oír esa puerta, perra! Eduardo Acosta Diana Peña envió 15 estrellas Me cague Me de fe, ¿qué? A ver, vamos acá, aquí no hay nada Voy a tocar las cruces A ver si de pronto alguna me da plata A ver, aquí no hay nada La madre, una fotito acá Ya voy a abrir la puerta, pero esperate Esperate, chico Bueno, ya, hora de intentar abrir la puerta La madre, voy Cuidado ¿Están preparados? ¡Ay, no! Esperate, ¿escucharon eso? Parecía un hipopótamo No, ya, no, ya Espérate, espérate No, ya, estoy asalado, paro No quiero abrir esa banda, chico Soy la Camila Ramírez Soy la Alexa Araya Saludos de Chile, bro Saludos de Chile Meño, no quiero abrir eso ¿Por qué me obligan a esto? A mí Alexa Araya Envío 30 estrellas Saludos desde Chile, brujo Bueno, la voy a abrir No abre la condenada, pana Yo pensaba que aquí ya iba a abrir Bueno, no más Cuidado con la espalda No pasa nada ¿De qué no es la voz? You have to stay here with us Forever Forever Uy, pero ¿qué pasa? Yo también puedo hacer esa voz, papi Te voy a embarazar Eso no es el único que puede hacer esa voz Mi hijo me va a venir a humillar a mi ¡Ahora humillar a mi perra! Me quería humillar, pana No me puedes humillaaaaar Listo, ya Pa' te cojo mi linternita ¡Ay, ¿qué hice? Buen madre, pana Buen madre Me habló Me habló Satanás Yo creo ¿Qué me habló ahí, pana? Ahí apague la vela ¿Quién apagó la luz? No, pana, no ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Mariana Peña Todo el mundo dando el like, gracias Diana Peña envió 15 estrellas Me defeque Me defeque Todo el mundo dando el like, gracias Diana Peña, gracias Muchos, no, pero bueno Seriamente, pues Seriamente, pues ¿Qué hacemos acá, pues? Voy a andar en la oscuridad, papi Porque yo no copio de nada Me voy a meter así, sin mente Sin miseria ¿Tú eres que yo copio de que no hay luz, pana? Yo me meto Yo me meto bebé Vea, por allá veo una cosa Me voy Voy derecho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perro? La madre Ay, sigo en el cuartito, sigo en la piecita, no me he ido de acá, no he salido, no pensaba que ya estaba en otro lado, pero no, estoy en la misma pieza de miércoles, saludos a la Camila López, la Camila López, dos brazos, Diana Peña, envío 25 estrellas, oh, jejeje, está potente, bueno, pero, báchenme de aquí, pues, Cristian López, envío 10 estrellas, saludos a mi canal, y te tengo miedo, saludos a Eduardo, dale sin miedo, bueno, voy, yo tengo el volumen al máximo, no tengo la linterna, auxilio a mi mayo, Eduardo Salazar, yo ahorita mismo no tengo linterna, yo ahorita mismo no tengo linterna, ay, puedo apagar las velas, puedo apagar las velas, quieren hacerme apagar las velas, me toca apagar las velas, es la única, si, tengo que apagar las velas, panas, ustedes me apagarían las velas, bueno, vamos una por una, ay, no, me toca apagar las velas, creo, al menos te apague dos, esperate, esperate, ay, si, las está apagando, ay, no, pero salen a prender, ay, las apague, bueno, no las apague todas, bueno, había que apagarlas, que brutal, y ahora, y ahora, ¿quién podrá defender? ¿Dónde me han traído? Ah, huellas, huellas del más acá, y del menos allá, ok, ya apague unas velas, nos trajeron a este cuarto, acá hay unas huellas, esto me recuerda a la película esta de El Hoyo, ¿y dónde está la bruja de Blair, pues? me están interrogando, panas, saluda a Eric Alfredo, lo compartió, me siguió a Eric Alfredo, todo mundo está dándole a verte acá, bueno, ya apagando... ahhh, 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 esperate, vayan eléctricas, normal, les dije que apagar el recibo de la luz, Ya normal Para, yo no me asusto Es un problema suyo si yo paga la ru... ¡Ay, zapa! ¡Zapa! ¡Estoy entre los muertos! ¡Estoy entre los muertos! No, ah, no, espírame Mírame, zapa, ahí la madre, no No, ya me asaré Ahora sí me asaré, perro ¡Qué asco! ¡Ah, pero qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Ah, pero qué es esto! ¿Qué es esto, Madre Santa? ¡Puera, hay un oso! ¡No, no, no, ya me asquíalo, ya! ¡Son tamales! ¡Son tamales fritos! ¡Me va a tocar coger el oso, pero no quiero! ¡Oh, sí, ya mire! ¡Ana, voy por el oso! ¡Voy a por el oso! ¡Ariel López envío 15 estrellas! ¡Hola, bro! ¡Gracias! ¡A estas me gustan! ¡A la Daniela Peña! ¡Y sus trenes! ¡Ay, no! ¡Oh, sí! ¡La pierna alta! ¡Voy a cerrar todo esto! ¡Está potente! ¡A la Raya Velázquez! ¡A la Raya Velázquez! ¡Ara sí me van a embarazar los muertos! ¡Daniel Pastor envío 10 estrellas! ¡Rayan Velázquez! ¡Saludos desde Guatemala! ¡René Nehuay! ¡Gracias, Raya Velázquez! ¡Gracias, Raya Velázquez! ¡Todo el mundo dándole like al video en este momento, Raya! ¡Danle like, pues! ¡Que avance en el quinto! ¡Voy por el oso, hermano! ¡Raya Velázquez envío 25 estrellas! ¡Van a hacer el embarazo! ¡Ay, perro! ¡A la cara atemorizada! ¡Bran Velázquez, gracias! ¡Ay, dos puertas! ¡Dos puertas! ¡Derecha o izquierda! ¡Esto no abre! ¡Voy por la dañada! ¡Voy por la dañada! ¡La madre! ¡Me voy! ¡Ay, no! ¡Me va a dar aquí un ataque! ¡Esto cómo se va a dar una... ¡Ay, no! ¡Aló! ¿Quién es? ¿Es el chico de las poesías? ¡Ay, ya me relajé! ¡Ay, ya! ¡Soy millonario! ¡Venga, espate! ¡Lesto! ¡Ya soy una casa millonaria! ¡No pasa nada! ¡Ay, no, para! ¡Eso me recuerda a Silent Hill PT, mi hermano! ¡Un poco! ¡Astri 20 lo compartió, me siguió! Bueno, ya estoy en un lugar de millonario. ¡No pasa nada! ¡Ay, ya! ¡Déjame la mano! ¡Ay, quieto! ¡La cruz se no se volque! ¡Cuidame eso! ¡Vaderas, perro! ¡No hay nada! ¡Todo bien! ¡Desde que la cruz no sale la vuelta! ¡Ahí está bien! ¡Listo! ¡Ay, ya me relajé! ¡Ah, bueno! ¡Ahora sí! ¡Yo jugando Free Fire! ¡Yo jugando Free! ¡Men! ¡Se acabó la música! Bueno, pues se podría decir que estoy tranquilito. ¿Verdad? ¡Eduardo Salazar, gracias! ¡Eduardo Salazar envío 15 estrellas! ¡Tengo M-I-E-D-O-O-O! Bueno, Eduardo Salazar, bueno, de la noche a la mañana todo se ha tranquilizado. Hemos vivido, digamos que una actividad paranormal, un poco. ¡Saludos a Justin Ávila, lana, locopredencia! Espero no me haya embarazado un fantasma, pan, ló, que yo de pronto estaríamos intentando, pues, que no nos pase. ¡Saludos Bakugo! ¡Katsuki, 10, 3, Bakugo! ¡Grada, muchachos! Todo el mundo ando en el día de la oscuridad. Sí, ya voy, mi hermano, ya voy. ¡Grada, muchachos!